Pablo dice, a mí no es molesto escribiros otra vez lo mismo, para vosotros es motivo de seguridad. Por supuesto, Pablo quería escribirles acerca de las grandes doctrinas de la fe cristiana, las doctrinas que pudieran contribuir a su edificación y su gozo, pero primero Pablo tenía que tratar un problema persistente. Falsos maestros estaban entrando en la iglesia, devaluando la persona de Cristo, la obra de Cristo y la gracia de Cristo. Y Pablo tenía que actuar. Presten atención a la frase aquí en este versículo. El diablo y el mundo siempre, siempre buscan desviarnos de Cristo a lo de menos importancia. Siempre, no me importa cuán maduros que seamos, siempre tenemos la necesidad de ser recordados de la preeminencia de Cristo y devolver el enfoque a Cristo y su evangelio. Por eso no debemos ofendernos o hacer oídos sordos cuando las escrituras o aún el predicador nos recuerda otra vez lo mismo. Hermanos, hermanos, es muy difícil aprender. Es muy difícil aprender. Es más difícil practicar. Es aún más difícil retener lo que hemos aprendido y hemos practicado. Versículo 2 Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Pablo hace aquí referencia a los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que habían recibido a Cristo, o mejor dicho, habían asimilado a Cristo en su antiguo sistema de religión. Para ellos, sí, era necesario creer en Cristo, el Mesías, para ser salvo. Pero Cristo en sí no era suficiente. Uno tenía que añadir su propia justicia a la justicia de Cristo como complemento. Ahora, esta herejía ha tomado muchas formas a través de dos mil años de la iglesia, pero siempre con las siguientes dos características. Primero, la persona, obra y palabra de Cristo no son suficientes. Dos, hay que cumplir lo que falta en la persona de Cristo con el hombre. Hay que cumplir lo que falta en la obra de Cristo con las obras del hombre. Y hay que cumplir lo que falta en la palabra de Cristo con la sabiduría de los hombres. Y en nuestro contexto contemporáneo, el legalismo, la psicología, y especialmente ahora, en el último año, la sociología. Hermanos, la persona de Cristo es suficiente. Hermanos, la persona de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. Consumada es. Y ciertamente, la palabra de Cristo es suficiente. Ahora, Pablo describe en versículo 2 a estos falsos maestros usando términos muy fuertes, muy fuertes, aún despectivos. De hecho, cada término que Pablo usa acá, los judíos usaron con referencia a los gentiles y a los paganos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que estos súper religiosos, entre los judíos, eran nada más que incrédulos, fuera de la gracia de Dios. Ahora, Pablo, primero, él dice, cuidaos de los perros. Quizás el término más fuerte de menosprecio que una persona podía usar contra otra persona. En Palestina, hasta el día de hoy, pero en Palestina, en los tiempos de Pablo, los perros no eran animales nobles, sino animales sucios, cochinos, violentos. Entonces, Pablo está diciendo que, básicamente, la enseñanza de estos judaizantes era como basura. La doctrina era como basura, y las enseñanzas contagiaban la rabia y la gangrena espiritual. En inglés, nosotros tenemos una frase. Decimos, this man is not taking prisoners. Decimos que este hombre no está recibiendo o tomando prisioneros. Él está decapitando a todos. Así es, Pablo, aquí. Cualquier persona que enseña a otros a devaluar a Cristo y la obra de Cristo, en los ojos de Pablo, era digna de menosprecio. Él dice, cuidaos de los malos obreros. Según Pablo, los que desprecian el valor de Cristo son obreros de maldad, iniquos, pecadores. Lo opuesto de lo que pretenden ser. De nuevo, quizás uno diga que el lenguaje de Pablo es muy fuerte. Sí, es muy fuerte, pero es preciso. ¿Por qué Pablo habla así? Por la misma razón que nosotros deberíamos hablar así. Porque estos falsos maestros estaban devaluando a Cristo. Por favor, vamos a mirar. ¡Gracias! Gracias.